El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su red social EX, compartió los resultados de operativos que efectuaron durante el 28 de enero al 4 de febrero. Según las estadísticas compartidas, indican que en ese periodo ejecutaron 122 allanamientos, cuatro requisas e incautaron 1.358 municiones. Asimismo, destacaron que lograron la captura de 791 personas que registraban varios delitos. También remitieron a nueve menores. Incautaron 111 armas de fuego. Con respecto a los reportes de robo que la ciudadanía ha reportado por carros y vehículos, indicaron que en dicho periodo recuperaron 30 motocicletas y ocho carros. Por otro lado, en el término de estos ocho días, las autoridades reportaron que a través de los diferentes operativos localizaron 91 bolsitas de marihuana, 76 piedras de crack, 13 cápsulas de cocaína y tres envoltorios de marihuana. El ministro Jiménez destacó que el fenómeno criminal tiene varias cabezas, por lo que al denunciar cualquier hecho ilícito al 110 de la PNC, ayuda a identificar a las personas que tengan relación con delitos.